La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2ª de Juan 1.3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La reflexión de hoy se titula A principios de año. ¿Este año será mejor que el anterior? Encontramos las mismas dificultades, la miseria subsiste en nuestro entorno y quizá también en nuestra familia. Constatamos que realmente nada ha mejorado pues los hombres siguen siendo los mismos. Nos gusta jactarnos de que pueden hacer descubrimientos prodigiosos, ser desinteresados, alcanzar grandes metas, Pero, ¿no siguen teniendo sede de poder, de riquezas, de placeres fáciles? Y para conseguir lo que quieren pueden ser malos, mentirosos, ladrones y crueles. En la Biblia Dios nos dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que pruebo el corazón. Jeremías 17, versos 9 y 10. Pero también nos muestra cómo puede cambiarlo. Dios vino a la tierra para habitar entre los hombres en la persona de Jesucristo su Hijo para recomenzar nuestra historia. Jesús fue el único hombre perfecto a los ojos de Dios. Su conducta pura y llena de amor ponía en evidencia la maldad de sus contemporáneos quienes lo clavaron en una cruz. Sin embargo, siendo el blanco del odio del hombre, Jesús aceptó ser condenado en nuestro lugar. Mi amigo, nosotros merecíamos la muerte y el juicio de Dios. Jesús murió por nosotros y resucitó. Ahora, Él da una vida nueva, la paz y la comunión con Dios a todo el que cree. Recibir la salvación ofrecida es la primera condición para que cada uno viva entre los hombres estos caracteres de la vida de Jesús. Es decir, paz, amor, verdad, justicia, gozo, humildad. ¿Será usted un imitador de Cristo en este nuevo año? La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión. Dios le bendiga y recuerde compartir.